El XIX Festival de Música Española de Cádiz, Manuel de Falla, se une, un año más, al Día del Flamenco en Andalucía, con la mirada puesta en la celebración del centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler. El ballet flamenco de Andalucía regresa este martes a la Gran Teatro Falla con el espectáculo Antonio, 100 años de arte. Según ha indicado la Junta, esta es sólo una de las 150 actividades que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha preparado en toda la comunidad estos meses para recordar sus 11 años como patrimonio inmaterial. El concierto está organizado por la Consejería a través del Instituto Andaluz del Flamenco de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Este homenaje al flamenco y al bailarín sevillano será a través de fandangos, zarongos, alegrías y danzas, boleras, entre otras. En el escenario, cantadores, palmeros, bailadores y un gran elenco de artistas recordarán a Antonio Ruiz Soler y su legado. La dirección artística es de Úrsula López, mientras que el repetidor es Alejandro Molinero. Al cuerpo de baile se unen en el cante María Marín, Sebastián Cruz y Vicente Gelo, Juanma Torres y Pau Ballet, guitarras y Raúl Botella Percusión. José Luis Navarro García, en su Historia del Baile Flamenco, cuenta que Antonio empezó a bailar con seis años y debutó sólo un año después, en 1928. Como bailaor no sólo enriqueció el patrimonio flamenco con su interpretación del Martinete, sino que amplió el vocabulario del baile flamenco de hombre.